El sonido de la ciudad, el sonido de la calle, el sonido de la unlar, 9-1-1, Radio Unlar, 91.1, Crecemos con voz. Cuestionamos, debatimos, votamos, celebramos 40 años de democracia y hablamos de política con el licenciado Bernardo Sánchez Salén. Bueno, lo adelantábamos, ¿no? Decíamos que ya el viernes es vida, es por eso que estamos con nuestro compañero y parte de la familia de Feedback, con Berdy, para hablar de las elecciones, ¿no? La recta final, los candidatos, qué estuvieron haciendo, qué no estuvieron haciendo y cuál es el pronóstico para el próximo domingo. Berdy, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Bueno, yo muy contento, yo siempre de venir acá entusiasmado. Bueno, analizando un poco esta recta final, analizando un poco cómo está el panorama, también voy a arriesgarme con un pronóstico. ¡Apa! ¡Ah, bueno! ¡Bien! No, pero hacete cargo el lunes después, ¿eh? No, no, sí, yo me hago cargo. Claro, preparadísimo. Queda todo acá grabado. Y después hablar un poco también de la veda, cuándo comienza, las multas, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. ¿Será vedá? Sí, tenemos acá una sección así. ¿Cuándo se puede comprar alcohol? Vos sabés, no sé, ¿sabés lo que me pasó? Son esas cosas. ¿Sabés lo que me pasó en las elecciones pasadas? Fui al supermercado sábado a la tarde-noche y nada, vi un par de birras ahí en oferta, me gustó la oferta, agarré olvidando totalmente el tema de la veda, pero siete y pico de la tarde y había una fila en el supermercado eterna. Y escucho que dicen, en diez minutos empieza la veda electoral por razones, no se puede vender alcohol. Y yo estaba, pero atrás en la fila, pero onda atrás, a muchos metros atrás. Y ya cuando se acercaba la hora, sale un empleado del supermercado y me dice, ¿vos tenés cerveza? Sí, pasa, te vamos a cobrar rápido, si después no se puede. Así que me sirvió para saltarme toda la fila. O sea, la gente se quejaba. Chóchala. Eh, yo llevo leche y tengo que esperar, y este borracho se lleva. Y vos sabés que así me sirvió. Bueno. Así que bueno, hasta las ocho se puede entrarle al, se puede comprar, por lo menos. Viernes a las veinte horas. No, el sábado. El sábado. Hasta el sábado a las veinte horas se puede comprar todavía. Bueno, pero ya vamos a hablar de eso. Pero previo a la vida y todo lo que implique qué se puede hacer y qué no se puede hacer. A ver, en esta recta final ya no queda absolutamente nada, estamos a un paso del domingo. ¿Cómo se estuvieron moviendo los candidatos? Bueno, eso lo... Anivecemos un poco a nivel nacional, a nivel local. Sí. Nivel nacional, creo que los candidatos ya han ido cerrando su campaña con prudencia. Por un lado, Libertad Avanza ha confiado de un resultado electoral favorable, ha intentado no exponerse. Mi ley no se ha... Bien coincidimos antes de salir al aire. Quizás cerró su campaña en el programa de Mir Telegram. Después no salió mucho más, sus candidatos tampoco. Bajó, él dice que gana, gana en primera vuelta. Y si va a una segunda vuelta, él lidera en todas las encuestas. También hizo alusión que va a ganar en provincia de Buenos Aires, va a ganar muy optimista en su discurso. ¿En provincia de Buenos Aires no estuvo tan bien las elecciones pasadas? Claro, no estuvo ni en provincia ni en ciudad. Él dice que ahora sí lo va a estar. Él sigue sosteniendo o abre el paraguas respecto a la falta de votos en algunas localidades, municipios o provincias. Pero bueno, se ha visto una Patricia Bullich que ha apretado el acelerador ahora un poco más incisiva, más al hueso con sus candidatos, haciendo uso de un aparato político, de sus vectorias provinciales, con algunos gobernadores, intentando entrar en el ballotage. Y Sergio Massa, bueno, utilizando también desde el Estado como oficialismo diferentes recursos, se ha posicionado y ha tratado de liderar este discurso de yo voy a ser la cabeza política de lo que viene. Yo soy el líder. Yo ahora soy un ministro, pero a partir del próximo momento... Bueno, lo dijo el Mirta Legrán, ¿no? Lo dijo claramente. Se viene mi gobierno. Lo dijo claramente. Mis decisiones. No, dijo, hay un montón de ministros que en mi gobierno no estarían. Yo no los hubiese elegido. Él se ha diferenciado diciendo eso. Han dicho que no van a seguir con él. Y por ahí, intentando hacer esta principal crítica que siempre se le hace a los candidatos justicialistas que son puestos o que los van a manejar, ha sido muy claro él en esta recta final, ese es el discurso que él quiere dejar. Y de la misma manera que no ha hablado directamente mal de otra fuerza política, intentando una estrategia, viéndose en el ballotage también. Te gusta el fútbol, ¿no? Sí, sí. Viste cuando la selección argentina lo pone de manager a Bilardo, a Menotti, como para respetar a Gloria, que hicieron cosas grosas en el fútbol. Es decir, lo tenemos adentro. ¿Ese va a ser La Baña? La Baña va a ser como el Bilardo de manager de la selección, va a ser algo así. Utiliza, de alguna manera, el nombre y el buen recuerdo de La Baña, que fue quien manejó la crisis post-2001, después de lo que fue la devaluación con Dualde, entrando como ministro de Economía de Néstor Kirchner, estabilizando el país después de esa gran crisis, y se guarda por lo menos dentro de la economía un buen recuerdo en general de La Baña, pero un hombre que ya está bastante grande y retirado de la política. Buen punto, buen punto a analizar, porque él, al sentarse en su discurso, en el sillón político, debe decir, bueno, ¿en quién voy a descansar la economía? Porque hoy él dice, yo no voy a ser más ministro de Economía, yo voy a ser responsable político del país. Entonces, me corro un poquito y lo ha dejado responsabilizado a La Baña siguiendo... Va a estar en el equipo, no es que va a ser el ministro. Claro, él lo ha puesto como la cabeza pensante de la economía. Consejero, asesor, no sabemos exactamente qué puede ser. Pero por ahí hay un, diríamos, La Baña tiene una imagen positiva dentro de los economistas, y dentro del perfil que tiene el peronismo, que le permite hacer ese anuncio, él alejarse un poco también de la cuestión económica, también con eso le permite a él descansar algunas de esas culpas que le cargan como ministro de Economía. Bueno, él dice, bueno, ahora voy a poner a alguien que lo haga y yo, el responsable político. Bien, eso, de la misma manera, creo que Bullrich aceleró un poco su campaña en ese sentido, en mostrar parte de su equipo. Ya lo había hecho con Melconian, fue el primero que mostró, diciendo, yo no sé de economía, cada vez que habla de economía Bullrich hace aguas, principalmente de economía, vamos a decirlo, no es una gran oradora para nada Bullrich en general, pero sobre economía tiene muchos problemas, cosas que debería... obviamente que si no eres economista no tienes por qué saber tanto, pero si vas a ser un candidato a presidente, un poco preparado tienes que estar. Eso por un lado. Y por el otro, lo más reciente, fue el tema con Larreta, decir que Larreta va a ser su jefe de gabinete. Dicen que hubo una conversación con Larreta desde entre el día miércoles y jueves de la semana pasada, cuando se lo ofrecieron porque Larreta estaba totalmente en otra, estaba como disfrutando, incluso se fue de vacaciones. Habló Larreta, según Nacho Girón, gran periodista político con muchas fuentes, él dice que cuando recibió el llamado a Larreta, Larreta consultó con un par de amigos, no amigos de la política, amigos, amigos, como yo le llame ayer, che, ayer me ofrecieron tal cosa. Dice que puntualmente lo que le dijeron sus amigos fue, no te metas, no te metas que se viene un quilombo de cuatro años, vos en cuatro años sos presidente, o sea, vas a apagar el incendio. Pero bueno, Larreta un poco fiel a decir, listo, yo sí con este partido voy a morir con este partido, me la voy a bancar, voy a aceptar, y se lo anunció en el programa. Mirta Legrán, que ha sido básicamente el cierre de campaña de casi todos los candidatos, este último fin de semana. ¿Esto ayuda un poco el apoyo, si se quiere, de Larreta, cuando esos votos parecerían que pueden definir mucho desde la elección, a dónde van a ir, irán con Bullrich a partir de lo que dijo? Bueno, junto por el cambio, ha visto la necesidad imperiosa de buscar nuevas estrategias, porque no se acerca, en principio, a conquistar el voto opositor que sí hacía en mi ley. Creo que a Larreta primero se lo ha subestimado, se lo ha dejado de lado, Patricia ha salido sola, y ahora ha visto una necesidad, porque, a ver, hay un gran equipo de campaña, que hay medios de comunicación como La Nación Más, y algunos otros medios que juegan directamente para Patricia Bullrich, en donde han dicho, bueno, nosotros hacemos nuestro aporte, pero el espacio político tiene que hacer el suyo, y este era uno de los pedidos puntuales. Igualmente, la participación de ciertos gobernadores electos, en cuanto a la campaña, también ha sido otro pedido de Juntos por el Cambio, que es un compromiso, básicamente, en esta elección. Pero, ¿cómo fue eso? No sé, no conozco, y sería bueno, por lo menos, hacer una consulta, ¿no?, a nivel nacional. Vamos a decir, en La Rioja no hubo campaña de los candidatos, hubo campaña del gobernador. Desde el 13 de agosto, el gobernador se puso como la campaña al hombro, y obviamente, con el aparato funcionando a su favor, hubo muchos anuncios por parte del gobernador Ricardo Quintero. El último, el anuncio de este bono que hubo hace poco tiempo, y cada vez que él puede, tiene una aparición en la que declara fuerte, digamos, tratando de inducir el voto hacia su espacio, cosa que está bien. Pero los candidatos casi que han quedado en segundo plano, se los puede ver acompañando algún tipo de actividad. Bueno, Florencia López, como vicegobernadora, y además candidata a senadora, Sergio Casas, ha aparecido un poquito en la última semana, por ahí se lo ve muy, muy de reojo a Rejal, pero no tienen mucha participación los candidatos. Ha sido una campaña desde el gobernador, ¿por qué? Porque efectivamente la provincia ha votado al gobernador. Ricardo Quintero en mayo no ha votado a sus candidatos en agosto. No sé si se pusieron todos los gobernadores, que era el pedido que tenía Masa hacia los gobernadores, de que se ponga la campaña al hombro en el resto de las provincias, y si esto puede impactar efectivamente el próximo domingo. Si hacemos un análisis local, bueno, el justicialismo, ¿qué ha hecho? En la campaña PASO, los candidatos, con una típica campaña electoral, se armaba una agenda de reuniones y de acciones en la capital y en el interior, y se iban participando. El justicialismo ha decidido que cada candidato se haga fuerte en su territorio determinado. Yamil Sarruf, si bien andaba en reuniones en capital, ahora anda en el oeste, en Villa Unión, Florencia López en el interior, principalmente también en lo que es Chilecito, pero también en Arauco, en Rejal en Chilecito. O sea, se ha distribuido cada uno que se haga cargo de su territorio. Y gran parte del gabinete provincial en la capital de La Rioja. También hubo un fuerte llamado de atención del gobernador Quintela para parte de su gabinete y su funcionario en cuanto al funcionamiento que él espera del trabajo territorial en una reunión ampliada, pero cerrada, en la cual es parte de lo que es decir, bueno, yo juego fuerte, necesito que se juegue fuerte en el territorio. Se ha salido con reuniones, con participación dirigencial, mucho más intenso de lo que fue la PASO. Vamos a ver el resultado. El radicalismo también, o junto por el cambio, basado en una idea de que no hacer acciones que sean contrarias, hay una disconformidad, un electorado que ellos ya lo tienen. Lo mismo, ha hecho un trabajo territorial, el aparato municipal se ha visto distribuido en ciertos sectores territoriales y ha hecho mucha participación de la entrega del voto y del casa por casa. La Libertad Avanza ha hecho lo mismo, un poco más marquetinero con El León, en las escuelas secundarias privadas, iba con El León, iban con el merchandising para conseguir fotos de los mismos jóvenes que después se multipliquen en su campaña de redes sociales, a diferencia de Juntos por el Cambio y el Peronismo, que han hecho una campaña un poco más territorial. Hay que ver los resultados, hay una apuesta fuerte, el gobernador le ha dicho a su gobernante que él no puede llevar a nivel nacional una derrota y se está trabajando en torno a eso. Bueno, sabemos que La Rioja vota de manera similar al panorama nacional, tiene una gran influencia de los medios nacionales de comunicación y no está exento. Pero también eso, el análisis que nosotros tenemos que hacer de cara al domingo, es de que si se ha logrado comprender desde La PASO hasta hoy, si hay, si se votan dos modelos de país, porque en La PASO fue un voto directamente, principalmente bronca, un voto espontáneo. Sí, un voto enojo. Un voto enojo o un no voy a votar porque estoy enojado. Pero ahora se empezó a analizar si realmente se toma magnitud, porque se votan dos modelos. Primera vez en la historia que hay en la Argentina que tenemos tres fuerzas con posibilidad de ganar. Primera vez que se presume que casi se es seguro que se va a un ballotage. Y también que hay dos modelos de gobierno claramente diferenciados y posicionados en las campañas electorales, porque antes se hacían spots en donde queremos estar mejor, pero ahora se ha dicho claramente. Hay un modelo que cree en la intervención del Estado, que dice que debe ser gratuito cierto servicio, y hay otros que dicen que no, que no debe intervenir el Estado, que no debe haber... Hablaba con un académico acá, libertario, un profesor de acá de la Universidad de Ciencia Económica, que decía que está bien que no haya un subsidio al transporte, porque no puede, si vale 800 pesos una rioca y que lo pague el que pueda, después que no lo tenga para pagar van a salir el sistema de transportes precarios, no con aire acondicionado, que lo va a poder pagar otro trabajador, pero una injusticia que un trabajador precario viaje en el mismo servicio de transporte que un trabajador que lo puede pagar. Como una injusticia que un trabajador precario pues deba ir a una misma clínica donde una persona pudiente se puede atender. ¿En serio dijo eso? Claro, porque es la lógica del mercado. Si yo soy un trabajador y eso apunta... De una mala persona también. Claro, son posiciones políticas. Eso apunta a decir, vos, trabajador, que tenés un ingreso económico alto, podés viajar en un colectivo con aire acondicionado tranquilo, rodeado de tu estatus económico. Básicamente lo que plantea el liberalismo, el capitalismo. O sea, yo no voy a ir a una clínica, yo en la clínica entro y comparto con la gente que está en mi posición económica. Con mi círculo. Con mi círculo y yo puedo pagar un servicio. Bueno, el trabajador que no puede pagar un servicio, sus justificaciones, es decir, bueno, pero ese trabajador va a poder ganar plata porque va a haber plata inyectada en el circuito económico y no va a tener que esperar que la política le dé un médico. Si él trabaja un poco más, puede tener un médico mejor. Esa es una teoría en la cual yo no comparto porque de ahí va de la mano los dos. Juntos por el cambio y la libertad avanza, han dicho que el desarrollo económico va de la mano de una flexibilización laboral. En la medida que yo pueda despedir un empleado sin una indemnización alta, va a hacer que yo pueda contratar más empleados. Hoy no se contratan más empleados porque hay un temor a la indemnización que yo le tengo que pagar a ese empleado en el tiempo. Esa es su teoría, no la comparto. Y por eso digo, si se toma magnitud o conciencia, porque por este otro lado los libertarios te dicen si la plata que está puesta en impuestos y que va al Estado la dejan en el circuito económico, desde ahí se van a repartir y se van a generar más recursos. Esos dos modelos están claramente, porque cuando nosotros defendemos la universidad pública, del otro lado te dicen, ¿de dónde sale todo ese dinero? ¿Qué mal gastan? ¿Por qué el estudiante va a la universidad? Porque es gratis. Porque por ahí ni... ¿Cuánto se reciben de lo que estudian? ¿Cuánto ese gasto podría ser aplicado a otro lado? A ver, sin embargo, no por nada la Argentina es uno de los países que más desarrollo tiene en Latinoamérica, en investigación o lo que más movimientos sociales tiene, principalmente dado por la participación social o la formación en las universidades. Entonces, esos dos modelos es lo que se discuten. Y eso es lo que... Por ahí tenemos... Yo no sé si se ha logrado entender. Yo creo que se ha trabajado. La ciudadanía debe entender que va hacia eso. Que el voto... Yo la otra vez le decía y lo aplicaba. Que la salud pública no funcione de una manera eficiente o que la educación no funcione suponiendo de una manera eficiente, no lo vamos a solucionar destruyéndola. Vamos a destruir la salud pública porque funciona mal. Bueno, no va a funcionar directamente. Y voy a lograr más excluidos. Entonces, eso es lo que tenemos que reflexionar. Porque desde la oposición, Patricia Bullich, que podría haber aprovechado en tener este discurso de eficiencia, no lo ha hecho. Y ha quedado un Millet diciendo lo que no funciona lo eliminamos porque es un gasto. Esa brecha no la ha sabido ocupar juntos por el cambio. Por eso ha quedado polarizado entre Sergio Massa y entre Javier Millet. Y para mí, esta recta final, me parece que son los que llegan con más oportunidad. Y ahí, donde yo le digo... Donde te vas a arriesgar. Donde yo me voy a arriesgar y digo que hay un balotage, no hay una primera vuelta, un balotage entre Millet y entre Sergio Massa. Es lo que a mí me parece. Con una Patricia Bullich que ha crecido, importante, en este último tiempo, en las encuestas, y hay que ver ha crecido a quién le ha sacado el voto. Si ha sacado de los indecisos, si lo ha sacado a Millet, si se lo ha sacado a Sergio Massa, de adónde ha salido. Porque también hay un crecimiento pequeño, pero crecimiento al fin, del candidato cordobés Schiaretti, que también hay que ver si es el voto indeciso, el voto peronista, y de dónde lo ha sacado. Yo me arriesgo, digo que hay balotage, que Sergio Massa va con Millet, y que ahí es otro cantar. De ahí hay que ver cómo se sigue, porque de ahí, yo no sé. Y a nivel local, creo que va a haber una paridad, y a donde se juega una ficha fuerte. El gobernador ha planteado la necesidad de ganar en La Rioja. Creo que está muy parejo, por el trabajo que se ha visto territorialmente, pero bueno, ahí también hay que estar atento, porque cuáles son las consecuencias de una victoria, o una derrota en La Rioja, es un punto que también debemos mirar bien hacia adelante. ¿Crees que la devaluación de la última semana, uno va a votar, o está confirmado, digamos, por estudios, de que la gente va a votar con la última noticia, con la última cara, con lo último que te queda? Estos días son cruciales. Ayer, por ejemplo, el dólar subió 5 pesos, había arrancado en baja, estamos hablando del dólar ilegal. De 9.80, se ha ido a 9.60, termino en 9.85. Prácticamente, yo siento que la campaña se centra en eso, en mirar cómo sube o baja, porque si el viernes los mercados cierran con un dólar a 1.200 pesos, es una muy mala noticia para Sergio Massa, que ha sobrevivido a la semana anterior, que se devaluó tremendo, pero parecería que esto quedó en el olvido, en serio, no estamos tanto con la cabeza en eso. Qué sé yo, noticias externas como el ataque a Israel han tapado un poco las noticias y han puesto otras noticias sobre estas y han hecho que no sea tan trágico, todo lo que ha pasado la semana pasada. Estamos mirando mucho los mercados, a ver cómo va a cerrar el viernes para saber qué puede pasar el domingo. Igual yo creo que la gente últimamente vive el día a día, es como, y ya no se sorprende de nada, o sea, nosotros también en la columna de economía hablamos de los aumentos del dólar y el impacto y la gente y el día a día, el supermercado, la carnicería, yo creo que ya a esta altura es como que ya vamos, estoy hablando de lo diario, ¿no? a comprar en un supermercado y ya no nos sorprende el aumento de precios. Sí renegamos, sí lo comentamos, pero como que ya estamos acostumbrados, venimos de un año bastante heavy y sí, hablamos de que, che, se fue a mil y pico el dólar, ¿nos preocupa? Sí, estamos acostumbrados, sí. Sí. O sea, yo no sé, más allá del enojo, ¿no? Vos decías recién, Barry, de que en las PASO se fue mucho el voto, se habló del voto enojo, del voto del momento, de la situación, pero ya estamos acostumbrados. Por eso, también coincido en lo que veo, hay toda elección, generalmente nosotros llegamos a la recta final intuyendo, ¿cierto? Ahora creo que una bomba mediática o un efecto puede condicionar la elección. Creo que estamos en vistas de que hasta el viernes algo es significativo, una suba significativa significativa del dólar o una declaración o algún tipo de acción como la que pasó hace poco, si hubiera sido ahora la de Iso Huralde, son significativos. Estamos en momentos delicados. Yo me lo hubiese guardado, yo oposición me lo hubiese guardado. Claro, están entre algodones, yo creo que estos días son cruciales para ver porque sí creo que pueden llegar a modificar. Creo que los candidatos ya han hecho todo lo que tenían que hacer, no va a haber nada nuevo, sí, atentos a operaciones mediáticas, pero también en parte creo que ya en esta recta final la mayoría ya tiene decidido un voto si va a participar o no, pero es muy plausible de que algún tipo de bomba mediática modifique el humor o el comportamiento del electorado. recordemos, la vez electoral comienza 48 horas antes del comicio electoral, son a las 8 de la mañana del domingo, entonces comienzan a las 8 de la mañana del viernes. No se puede hacer proselitismo, que es convencer a alguien para que vote tal tal persona, vamos a decirlo así. Se pueden dar noticias, se pueden dar noticias, se pueden dar noticias electorales sin persuadir en ningún momento. Encuestas ya no se pueden publicar. No se pueden ni encuestas. Ya creo que hoy ya no se pueden, ¿no? En VEDA, en VEDA, en VEDA, pero hoy no se pueden publicar encuestas puntuales y trabajos territoriales, pero creo que encuestas ya esta semana no se pueden publicar. Y tres horas posteriores también, cierran las 18 de comienzo hasta las 21, sigue la VEDA electoral, recordemos, le den cuenta persuasión. También, otras cosas que muchas veces preguntan, 80 metros a la redonda del establecimiento no pueden haber ni boca diurna, ni encuestas, ni proselitismo, ni pasacalles, ni entregarse votos. Nunca se ha cumplido en la historia de la democracia esa norma. Lo que sí, por suerte, se cumple adentro del establecimiento. Ah, bueno, sí. Que por ahí no se permite porque recordemos que en caso de persuadir o impedir que alguien vaya a votar va de tres meses a tres años de cárcel, como también utilizar o buscar medios para intentar violar el secreto del voto, ya sea una estrategia para ver el voto o para hacerle creer a la persona que se sabe que se va a votar, también se sanciona con años de cárcel. No ir a votar ahora te puede hacer la quita de algún subsidio que te puede dar el Estado en adelante. Eso está reglamentado, hay que ver si se aplica. Bien, Verdi, última consulta. En el caso ciudadana común, veo alguna irregularidad el día domingo. ¿Dónde me tengo que comunicar o dónde me dirijo para hacer la denuncia? Y generalmente el tribunal electoral es el órgano de competencia, pero bueno, generalmente si uno ve algún, eso es cuando se hace de manera oficial, pero también puede hacerlo alguna persona de la fuerza pública, ya sea policía provincial o nacional, que gendarmería o el cuerpo del ejército intervienen, se puede acercar porque ellos también tienen ciertas facultades para poder actuar en los momentos cuando algo, si hay algo un poco más puntual, por ejemplo, si puede haber un centro que distribuya votos a más de 80 metros de una escuela, lo puedo estar distribuiendo, no lo puedo hacer público de una manera que persuada, lo puedo hacer dentro del establecimiento, por ahí ha pasado que se ha denunciado en tal lugar están saliendo votos y sí, salen votos porque se hacen la distribución, pero no se puede hacer proselitismo. Puedes ir y decir nada, somos fiscales, te va a decir la gente, listo, estamos llamando a los fiscales y no hay problema. Pero hay que, lo que más importante y eso nosotros decíamos, hay que cuidar la democracia, hay que intentar cumplir estas normas, el ámbito de la paz es lo mejor, pero haciendo una participación y denuncia, les decía que la democracia es la mejor forma de gobierno porque le permite llegar y gobernar aún a aquellos que reniegan y blasfeman de la democracia, muchos de los candidatos de hoy han dicho que no sirve de nada y sin embargo están presentados democráticamente. Bueno, gracias a Dios, menos mal, por lo menos se presentan ahí. Por lo menos se presentan, digo, por lo menos existe una cordura en ciertos sectores radicalizados que todavía siguen sosteniendo o creyendo o por lo menos sabiendo de la importancia que tiene la democracia. Así que bueno, es una recta final, atento a participar, a intentar hacer uso y bueno, ya veremos qué pasa porque lo mío no deja de ser un pronóstico. pero creo que coincidimos en esto de que va a haber un balotage y cuáles van a ser las fuerzas que van a llegar después, también, no sé qué irá a pasar, pero que creo que la mayoría coincidimos de que habrá balotage, va a haber balotage o no, pero me parece que el 70, 80% va por ese lado. Gracias, Vardy, un placer como siempre. No, por favor, muchas gracias. la semana que viene hablaremos de lo que nos deja, ¿no? De si le erraste o le pegaste. Y vamos a traer los números. Tendríamos que haber jugado algo. Y vamos a traer los números. Y vamos a traer fuera de aire los sanguchitos y la gaseosa. Y vamos a traer los números y los analizamos de cómo sale en el país, en las localidades, infinitos. Sí, igual el lunes, no sé, acá lo estoy tirando a la productora, el lunes algo tenés que estar acá, por lo menos para analizarlo, aunque sea cortito, ya vemos cómo arreglamos, pero hay que hablar, hay que hablar de eso, hay que hablar de eso. En el primer blog que hablamos tonteras, si querés, te invitamos a eso. Gracias, Vardy. Muchas gracias. Nos vamos rapidito, 44 de las 11, pero cortito, cortito, porque todavía nos queda información de nuestra universidad. Ya volvemos.